Estoy en la mía loquí, visto tan cabrón parece que vendo aquí lo mío, tienen rifles como los iraquí Hey, bienvenidos a Trafflow TV, estamos aquí en un nuevo vídeo y vamos a hablar de bastantes remis que están a punto de salir Salen en este mes de febrero la mayoría, la verdad que son bastante y creo que este vídeo va a estar bastante interesante Antes de empezar quiero que escuchéis el tema de este nuevo talento que la está rompiendo que se llama Del Pinzado Que ha salido con un tema que se llama Tu Caco Déjenme en los comentarios si os gusta su música, la verdad que promete mucho Y aquí os dejo un trocito de 15 segundos y los links en la descripción Bueno gente, comenzamos con este disco que en principio va a ser un EP, que es Los Reyes del Punchline Esta unión que se ha dado después de un confrontamiento entre ambos hace un año, dos años, o año y medio por ahí Y arreglaron y decidieron grabar juntos, grabaron, 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 grabaron tantos temas Que van a sacar un álbum que iba a salir para enero, muchos de los álbumes que vamos a hablar hoy van a salir para enero Pero se han ido atrasando quizás porque ha salido Los Dioses y tal y no les conviene sacarlo tan pronto Y lo han atrasado, pero eso solo es una especulación No es algo que se sepa al 100% Es un disco que espero mucho, va a haber mucho drill, va a haber mucho trap, pero también va a haber reggaetón O sea, va a ser un disco bastante variado Un disco que también está a punto de salir es el disco de Mora Ya en redes ha hecho esto lo típico de borrar fotos, ya ha puesto que el álbum está al 100% No hay cover como veis, pero estoy aquí en la página de Genius simplemente para adelantar quizás algo de lo que viene Estas canciones que vemos aquí son canciones de Mora que no han salido No es que estén confirmadas, no tenemos tracklist, no tenemos nada Seguramente salga en febrero también Tenemos por ejemplo algo que me llama la atención que si os lo pongo Y son dos featuring, uno sería con Farruko, ojito Y uno con Big Soto y Rafa Pabón, bastante interesante Y después obviamente tendremos temas solos El tema con Jay Cortez, quizás venga otro tema más con Jay Cortez Ojo porque Mora se une mucho con Bad Bunny Aunque me sorprendería que trayeran un tema juntos, pero sería posible, ¿no? Así que vamos a ver el álbum de Mora porque puede sorprender bastante Gente, tenemos también el álbum de Wizzy, los legendarios Que sale ya este viernes a la madrugada, ¿no? La verdad que ya de este tenemos tracklist Tracklist así medio medio, tenemos los featuring, vamos a decir Tenemos el primer track, que es la intro El tema este que es con Don Omar, con Yandel, con Jango Flow, con Mike Tower Este que ya se filtró, ¿no? Y tenemos colaboraciones como vemos con Bray Tenemos a Franco el Gorila, que me sorprende Tenemos a Chris Andrew Hay aquí alguna falta, pero tiene tema con Abdiel, si no me equivoco Creo que se llama, que es un artista que trabaja con ellos Los temas que ya han salido Ojito con el álbum de Wizzy Porque promete bastante este álbum de los legendarios, ¿eh? Muchísimos rumores apuntan a que Like Mike va a salir en febrero Pero yo diría que de toda la lista es el que es más especulativo Más que algo cierto Pero son rumores, rumores, rumores Y lo quería incluir porque Like Mike es un álbum que esperamos mucho También ya se ha cumplido el año de su primer álbum O sea, su primer álbum, no, el álbum del año pasado Y Simone, que se ha cumplido un año, no es su primer álbum para nada Y Like Mike viene con 23 temas de trap y de rap Como ya sabéis, este es un poco la esencia del Mike Tower que inició De ahí viene el nombre, ¿no? De Like Mike con I latina, no como ahora que es con Y Ya que él se cambió el nombre por si alguno no lo sabéis Así que vamos a ver si sale en febrero Que es un rumor bastante, que suena bastante Pero aún no es confirmado Infinity es otro álbum que iba para enero Como vamos a ver que también hay otros que voy a hablar de ellos Que iban a salir en enero Este iba a salir el día 15 de enero Y no ha salido Nicky Yanke, por ejemplo, está ahora haciendo el de Rockstar Show Que está entrevistando artistas y tal Y no ha hablado de su disco aún Y me sorprende realmente que iba a salir en enero Y por eso lo quiero incluir Porque yo intuyo que es que tiene que estar al salir No creo que salga en marzo o abril, ¿no? Supongo que saldrá en febrero Pero quién sabe Porque muchas veces los artistas se tardan mucho Así que esperemos que Infinity Que como digo va a ser un disco bastante No demasiado variado Va a haber más reggaetón que otra cosa Pero vamos a ver Muchos esperan brujería Yo creo que no va a estar brujería Sería una gran sorpresa Y le daría un gran impulso al álbum Por supuesto que sí Tenemos por aquí el álbum Buff de Kevin Roldán ¿Qué significa el nombre? Buff es una expresión que por lo visto Se usa mucho en Colombia No sé realmente qué significa Pero sí sé que es como una cosa Que se dice mucho allí en Colombia Kevin Roldán Que es colombiano Como ya sabéis Tenemos tracklist también Al igual que el que Wisin Pero este más detallado Quiero decir que voy a hacer review Tanto de este álbum Como el de Wisin Este fin de semana En el canal Y tenemos aquí No me gusta demasiado el tracklist Porque hay muchos temas solos Tenemos este que ya ha salido El de hasta abajo Tenemos un tema con J de Pantoja Manantial que ya ha salido O sea Mucha música solo Yo Kevin Roldán Tengo ganas de escuchar el álbum Para ver si vuelve Kevin Roldán a un nivel alto Kevin Roldán tenía mucho potencial Mucha gente le tira hate A Kevin Roldán De que no suena Y tal Pero Kevin Roldán Para mí tenía un potencial Bastante grande Y tiene muchos temazos De reggaetón Vamos a ver con qué sorprende Kevin Roldán Que como digo Le haremos una review Y daré mi opinión Próximamente en el canal Porque sale Este 5 de febrero Tenemos por aquí A Lenita Barth Que sale con crack Con la segunda parte Ya salió La primera parte Que formaba Que la formaba 4 temas 3 de ellos Ya habían salido Y un tema nuevo Que era la neta Vamos a ver En esta segunda edición Ya supongo que serán Todos temas que no hayan salido Supongo que serán 4 también Y sale el 23 23 de febrero Vamos a ver Qué nos trae Lenita Barth Tenemos por aquí La segunda parte De los favoritos 2 Se anunció también Para enero No han salido Tampoco los favoritos 2 Y Arcángel Tampoco ha hablado de ello Que es una cosa Que a mí no me gusta Que hagan eso Los artistas Me gusta que den la cara Y digan Mira no va a salir Por esto y por esto Y al menos lo sabemos Tiene muchas colaboraciones Este álbum Al igual que la primera edición De los favoritos 2 Que salió hace meses Realmente son dos álbumes Que salen Van a salir con poca separación Si es que sale pronto Que eso es lo que parece Si va a salir en enero Seguramente termine saliendo Ahora en febrero Muchas colaboraciones Muchos temas Muchos de ellas Aún no se sabe Qué esperes De los favoritos 2 Segundo volumen Como digo Dejádmelo en los comentarios Vamos a finalizar el vídeo Con Gene El Isidolmairi Que lo tenía pautado Para el 20 de enero Que era su cumpleaños Pero dijo que Seguramente No iba a salir ese día Por... Porque no le iba a dar tiempo Efectivamente Pero él dijo Que si no salía el 20 Salía a finales de enero Hoy estamos ya A uno de febrero Y no ha salido Así que supongo Que tiene que estar Al salir De hecho En sus últimos posts Lo publicita mucho Con los hashtags Sabemos que el Mairi Ahora está En el ojo del huracán Como se dice Por los dioses remis Y tal Vamos a ver Qué trae con Gene El Isidolmairi Que realmente De casi todos los temas Hay previo Lo podéis buscar por Youtube O por cualquier lado Y la verdad Que tiene bastantes temas Que suenan bien Y no es broma Porque el Mairi Es fruto de meme Y tal Pero hay muchos temas Que son muy buenos En general Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Estamos subiendo mucho Pero que muchos vídeos Al canal Suscribiros Muy importante Dejen vuestro like Y vuestro comentario Con el disco Que más esperáis De los que hemos hablado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau